En Israel, el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, lucha por mantener el poder y por salvar su carrera política. Dos circunstancias que coinciden en el tiempo han creado una crisis constitucional sin precedentes. Por un lado, ya llevan dos elecciones generales y no hay manera de formar gobierno, algo muy parecido a lo que nos ha pasado aquí en España. Y por otro, la imputación de Netanyahu por corrupción en tres causas separadas que incluyen soborno, fraude y abuso de poder. Las acusaciones son tan graves que podrían llevar a Netanyahu a la cárcel. Sigue siendo el hombre más poderoso de Israel, el que lleva más de una década marcando los designios del país. Ningún otro primer ministro ha estado tanto tiempo en el cargo. Benjamin Netanyahu, el rey Bibi, como muchos le conocen, el político que más ha hecho por la seguridad, dicen sus defensores. El que más ha dividido a la sociedad, rebaten sus detractores. Afronta ahora el momento más crucial, quizás el final de su reinado político. Estoy convencido de que hay pruebas suficientes para acusar al primer ministro en tres cargos criminales. Son delitos graves. La acusación de soborno es un golpe duro a la conducta ejemplar que debe tener un servidor público. Jueves 21 de noviembre, el fiscal general acusa oficialmente a Benjamín Netanyahu. Soborno, fraude y abuso de confianza. Por primera vez en la historia de Israel, un primer ministro en ejercicio es imputado en tres casos de corrupción. Cuatro años de investigaciones y más de 180 testigos apuntan a que Netanyahu y su mujer aceptaron regalos de empresarios adinerados y que él legisló a favor de determinados poderosos a cambio de tener una cobertura mediática favorable. Acusaciones muy graves que con toda probabilidad le llevarán al banquillo de los acusados. En caso de condena podría pasar hasta diez años en prisión. Esto es un intento de golpe de estado contra mi persona, contra un primer ministro en el cargo. Un proceso sucio basado en una investigación parcial y llena de invenciones. Netanyahu arremete duramente contra la justicia y la policía y aunque matiza sus palabras días más tarde, deja claro que no piensa dimitir. Sabe que el proceso judicial durará años y busca jugar con los tiempos. La pregunta es, ¿este es el principio del fin o es el principio del principio del fin, el cual llevamos arrastrando durante tanto tiempo? Y la respuesta solo la obtendremos en las urnas. ¿Cuánta gente empezará a cambiar su voto tras la imputación de Netanyahu? Una imputación que llega en un momento crítico para la política israelí. Tras dos elecciones, en abril y septiembre, ni él ni su principal rival, el centrista Benny Gantz, han conseguido una mayoría en el parlamento israelí, la Knesset. Y sin una mayoría en la Cámara Legislativa, no se puede formar gobierno. Un bloqueo político sin precedentes, que aboca a otras elecciones en marzo. Serían las terceras en menos de un año. Exijo a Netanyahu que respete el resultado de las pasadas elecciones y las decisiones judiciales. Que respete la voluntad de la mayoría y que se retire para defenderse en los tribunales. Los israelíes no pueden ser rehenes de nadie, de ningún líder. Intentando evitar unos nuevos comicios, Gantz ofrece la formación de un gobierno de unidad nacional entre su formación, azul y blanco, y el Likud de Netanyahu, pero sin Netanyahu. Ya hay voces internas en el histórico partido de derechas que empiezan a moverse para apartar a vivir el poder, pidiendo abiertamente un proceso de primarias. Es lo mejor que podría pasarle a Israel, porque lo último que necesitamos es una decisión judicial para apartarle del poder. Eso echaría más leña al fuego, y es lo que está buscando, para fortalecer su próxima campaña electoral. Los plazos siguen corriendo para saber si finalmente habrá terceras elecciones aquí en Israel. Benjamín Netanyahu puede mantenerse en el cargo de primer ministro en funciones, así se lo permite la ley, hasta que haya sentencia firme. Mientras tanto, necesitará inmunidad en un parlamento en el que ya no tiene mayoría. Un laberinto político que por ahora no tiene salida. En la calle, los israelíes parecen resignados a tener que ir a las urnas una vez más. Espero que no haya terceras elecciones. Lo que va a pasar es que mucha gente no irá a votar porque han perdido la confianza en el sistema. Yo lo que espero es un cambio en el mapa político. La polarización de la sociedad israelí se palpa entre quienes defienden a ultranza la gestión de Netanyahu y quienes lo consideran un político corrupto. Merece ir a la cárcel. Todo el que roba debe ir a la cárcel. ¿Por qué él no? Este es un país de ley. Es toda una estrategia política. Le están buscando las vueltas para culparle de todo. Me da pena el primer ministro. Es una pena que se aferre al poder. Es una estupidez. Basta. Ha hundido al país tremendamente y lo ha dividido, unos contra otros. Más de una década en el poder da para mucho. ¿Cómo ha cambiado la sociedad israelí bajo los mandatos de Netanyahu? Lo sabe bien el escritor y periodista español Eugenio García Gascón, que lleva 30 años siendo testigo de una región tan convulsa como Oriente Próximo. La sociedad israelí ha cambiado bastante, se ha derechizado más, se ha hecho más religiosa en la última década y Netanyahu lo ha impulsado desde el gobierno. Entonces, esto es peligroso para el futuro de la sociedad israelí. Si apoyas a Netanyahu dirás que estos 10 años han hecho a Israel más fuerte que nunca. Pero si no te gusta, dirás que estamos con más amenazas, más divididos y más difamados internacionalmente. Porque Netanyahu no es un político al uso y no está dispuesto a irse por la puerta de atrás, después de toda una vida en política, donde lo ha sido casi todo. Ni siquiera Ben Gurion, el padre del Estado israelí, estuvo tanto tiempo al frente del país. Más de 14 años en dos periodos en los que ha pasado de estrechar la mano de los dirigentes palestinos a expandir las colonias y anunciar su intención de anexionarse partes de Cisjordania. Una política condenada por buena parte de la comunidad internacional que en los últimos años ha contado con el respaldo de un aliado sin igual, el presidente estadounidense Donald Trump. Uno ve que hoy en día las perspectivas de un proceso de paz son menores, el número de colonos en territorio ocupado prácticamente se ha triplicado y Israel, de cierta forma, ha logrado consolidar una serie de relaciones a nivel internacional muy importantes mientras continúa su violación sistemática del derecho internacional. Es decir, Netanyahu es un primer ministro que ha logrado consolidar la cultura de impunidad de Israel. La política de seguridad ha sido uno de los grandes ejes de su gestión. Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano y en Siria y, por supuesto, Irán. Los archienemigos de Israel han estado siempre en el tablero estratégico de las decisiones políticas de Netanyahu. Netanyahu ha conseguido convertir a Israel en la potencia hegemónica de la región sin ningún género de dudas con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, esto está siendo utilizado por Netanyahu para apoyar a países que desestabilizan el Oriente Próximo, como Arabia Saudí, o también desestabilizarlo sistemáticamente con operaciones militares, por ejemplo, en Siria. Pese a las críticas, pese a la acusación judicial tan grave, aún confían en encontrar una salida a la encrucijada. No voy a dejar que triunfe la mentira. Voy a seguir al frente del país, de acuerdo con la ley, con responsabilidad, con devoción y preocupándome por la seguridad y el futuro de todos nosotros. El tiempo dirá si el rey Bibi sobrevive políticamente o si estamos ante el principio del fin de su reinado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.